En el primer Congreso Latinoamericano de Municipalidades y Prefecturas, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, habló de cómo solucionar la crisis y mostró a través de un video las obras realizadas en su gestión durante 19 años consecutivos. Ni el petróleo ni la minería salvarán al país, sino la agricultura y la ganadería, aseguró Nebot. El español Rafael Nadal, número 2 del ranking mundial, conquistó su cuarto US Open, el mayor King de 33 años, que este año ganó Roland Garros y fue finalista en Australia, se impuso al ruso Daniel Medvedev en difícil partido, que se prolongó 4 horas y 50 minutos. Con el título del domingo, Nadal empató al récord de 5, que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors. El paso del huracán Dorian provocó una crisis de desplazados en Bahamas. Por ahora están llegando a Cuentagotas a Nasol, la capital, por aire y por mar. En el puerto los recibe una compañía telefónica con celulares gratuitos. Gracias. Gracias.